En este video quiero presentarles el modelo de simulación HIDROVID, Hidrología y Clima en Latinoamérica del Caribe, el cual es un modelo de simulación regional desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su división de agua y saneamiento en la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento. El sistema HIDROVID, como pueden ver aquí, aquí está el continente americano. El sistema HIDROVID es un sistema de simulación y de gestión de datos que cubre toda la región de América Latina y del Caribe, todas las cuencas hidrológicas que ocurren desde el norte de México, incluyendo cuencas en los Estados Unidos de América que drenan hacia cuencas en México, perteneciendo a la región, pasando por todas las cuencas de las áreas insulares del Caribe y todas las cuencas en Sudamérica. El sistema tiene aproximadamente unas 230.000 cuencas delineadas a lo largo de la región de América Latina y del Caribe y para darles una idea del tamaño de estas cuencas, el tamaño promedio es de unos 80 km2. La longitud promedio del cauce, de los cauces fluviales contenidas en el sistema de base de datos y simulación son unos 10 kilómetros. Aquí entonces tienen esta cobertura, esta parte azul sólida que ven aquí, en realidad es una red muy densa de cuencas. Aquí les tengo como ejemplos el caso de Venezuela y en esta lámina abajo, tenemos, se puede ver la red de cuencas, cada uno de estos polígonos rojos que se ven aquí son las cuencas y se pueden ver en azul, lo que no se aprecia mucho en la próxima lámina lo vamos a ver, están los cauces fluviales contenidos en el sistema, pero pueden ver que es una red de cuencas hidrológicas conectadas de bastante alta resolución a nivel espacial. Para darles una idea, ya esto es un enfoque más en la parte norte de Venezuela, aquí está la ciudad de Caracas y pueden ver aquí estos polígonos rojos, que son, cada uno de estos polígonos es una cuenca hidrológica, como les dije anteriormente, el tamaño promedio más o menos es unos 80 km2 y tenemos estas cuencas delineadas en todos los países, en todos los lugares de la región nuevamente, desde el norte de México hasta el sur de la Patagonia, pasando por todo Centroamérica, las islas del Caribe y toda Sudamérica, tenemos esta red de cuencas interconectadas. Hidrobit tiene dos componentes esenciales, como expliqué en un video previo, por un lado está una base de datos hidrográficos, lo cual llamamos la base de datos hidrográficos para Latinoamérica y el Caribe, la cual contiene la delineación de cuencas y la red de drenaje a nivel regional, nuevamente para todas esas 230 mil cuencas. Además de eso, tiene una base de datos consolidada, donde está la topografía, el tipo de suelo, el uso de la tierra, datos de lluvia, de temperaturas y de caudales que puedan existir y que ya están precargados en el sistema. La otra parte de Hidrobit es un modelo de simulación hidrológica, cual está basado en el Generalized Watershed Loading Function, una formulación lluvia-escorrendía, que es bastante sencilla, pero que tiene la ventaja de que computacionalmente es muy eficiente y el resultado que da el modelo de simulación es el balance hídrico y la serie temporal de caudales en cada cuenca. En cada una de estas 230 mil cuencas tenemos los resultados de simulación. Estamos trabajando en complementar el sistema Hidrobit con un modelo de gestión de recursos hídricos, el cual utilizando, por ejemplo, datos de entrada como las demandas de agua y los precios, los costos del abastecimiento, pueden entonces ayudarnos a definir el diseño de infraestructura adaptativa, análisis de riesgos y hacer en realidad gestión de recursos hídricos propiamente dichos. Para darles una idea, la base de datos de topografía que tiene Hidrobit, nosotros en el desarrollo del software la calibramos con datos de topografía existentes. Aquí hay, por ejemplo, tres cuencas, una en Chile, una en Colombia y una en Ecuador y pueden ver que los datos de calibración, por ejemplo, en el tamaño de las cuencas, tanto medidas en tierra como las que contiene el sistema, están bastante precisas. El modelo hidrológico, como les dije, es un modelo lluvia-escorrentía, bastante sencillo, está basado en este Generalized Watershed Loading Function. El balance hídrico y los caudales se calculan para cada cuenca y estos caudales se van agregando a medida que las cuencas se van conectando de acuerdo al patrón de drenaje y cada cuenca tiene los siguientes datos, tiene datos de precipitación, lluvia, temperatura, la topografía, el tipo de suelo, el uso de la tierra y futuramente tendrán las demandas de agua, los caudales de retorno y tienen otros parámetros hidrológicos y esos ya están precargados en el sistema. Para hacerles una síntesis, las características claves de Hidrobit, primero cubre toda la región de América Latina y del Caribe en su totalidad y es útil para organizar y consolidar datos escasos con la filosofía de que el todo es más que la suma de las partes. Tiene una resolución espacial y temporal que es apropiada para la planificación y el diseño de infraestructura hídrica. Esto es muy importante no solamente para el banco, sino también para nuestros clientes en la región de América Latina y del Caribe. Imagínense organismos operadores, ministerios, el sector privado pueden hacer uso de esta información contenida en el sistema. La estructura del modelo de simulación es bastante modular. Como les expliqué, está la base de datos, están los modelos de simulación y están otros módulos que estamos desarrollando. Es flexible en el sentido de que se pueden utilizar estos módulos combinados que son independientes, se pueden combinar de diferentes maneras y es escalable en el sentido también de que uno puede simular una cuenca, puede simular 100, 1000 cuencas, puede simular un país completo. Se pueden hacer simulaciones a nivel regional, es decir, la escala a la cual se corre el sistema es bastante flexible. Y la formación hidrológica es robusta, lo cual permite interactuar con cualquier dato o modelo climático existente. Se pueden simular problemas de hidrología y clima en cualquier escala temporal, bien sea a nivel de eventos, de eventos de lluvia individuales, pero también se pueden hacer simulaciones a más mediano y largo plazo como simulaciones intra o interanuales, decadales y más allá. El sistema ha sido desarrollado usando arquitectura web, cual quiere decir que corre básicamente como desde un browser y no tiene restricciones de sistema operativo. Y hemos desarrollado el sistema de manera que sea de fuente abierta para abrir un proceso comunitario de desarrollo de extensiones y adiciones que puede ser muy rico y diverso. En realidad esto puede ser una experiencia muy interesante. Y en realidad es una experiencia única a nivel mundial, definitivamente tecnología de punto. Entonces con eso los dejo en un próximo video les voy a explicar una aplicación reciente de Hydrobit que hicimos en Argentina.